Hoy vamos a aprender a hacer un pullet chicken, que es un pollo desmigado con manzana y sidra de manzana. Para acompañar tenemos una breve ensalada de zanahoria y con lombarda combinada. Para ello hoy vamos a utilizar nuestra olla GM en el programa de guiso lento o slow cook. Vamos a cocinar a menos de 90 grados, o bueno, 90 grados en este caso. Pero os voy a dejar aquí abajo también la dirección del blog, porque esta misma receta la podéis hacer de manera tradicional y mucho más rápido. Solo que vamos a hacer slow cook porque de vez en cuando, oye, cocinar lento tiene más sabor, más jugo. Y aprovecharemos que la tenemos para que veáis cómo funciona. Y ahora, pues vamos a ver los ingredientes. Para el pullet chicken o pollo desmigado vamos a necesitar dos pechugas que son unos 600 gramos, una cebolla mediana, una manzana gran smith, pimienta negra, media pastilla de caldo de pollo, un poquito de romero, dos cucharadas de mostaza antigua, dos cucharaditas de sal y 150 ml de sidra de manzana. El resto de ingredientes que son la zanahoria, la col lombarda y el vinagre de manzana lo vamos a hacer para la vinagreta. Vamos a preparar lo primero, una capa de manzana. Ahora es el momento de la cebolla. Ponemos las dos pechugas y añadimos el resto de ingredientes. Dejamos una parte para la ensalada. Tengo contado que son dos cucharaditas. Ponemos la sidra y las dos cucharaditas de mostaza. Y listo. Si quisierais programarlo, lo primero que haría sería darle a hora de comer. Mirad. Entonces ponéis tantas horas como necesitéis. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar porque nos lo vamos a comer dentro de 4 o 5 horas. Hay que esperar. Vamos a darle a cocina y para así podemos cancelar. Y vamos a hacer guiso lento. Ponemos fuego lento. Y lo vamos a poner durante 4 horas. 240 minutos. Apretamos el más. Hasta que lleguemos a los 240 minutos. Como os he dicho, temperatura 90 y le damos a cocinar. Si tardáramos mucho, se pondría otra vez en cero. Y ahora, con válvula abierta. ¿Vale? Tenemos la válvula abierta, veis que gira. Nos esperaremos durante 4 horas para desmigar el pollo. Mientras se está haciendo el pullet chicken, vamos a hacer nuestra ensalada. Para ello, juntaremos todos los ingredientes en un bol. La zanahoria. La col. Un poquito de romero que hemos dejado antes. Y el vinagre. Vinagre de sidra de manzana, ¿vale? Y si queréis, un poquito de pimienta en un bol. Ahora, con la ayuda de una pala o con las manos, lo removeis. ¿Vale? Para que todo se quede bien impregnado. Y mientras esperamos nuestra olla, a nuestra olla, lo que haremos es meterlo en la nevera para que todo coja más sabor. Nos vemos en un rato. Ahora, si hemos dejado que cueza durante las 4 horas, seguramente ya se habrá despresurizado. Pero si no, tendríais que poner la válvula en abierto con un trapo porque quema muchísimo, así que cuidado. ¿Vale? Y la olla nos va a dejar abrir hasta que no esté completamente sacado todo el vapor. En este caso, como hemos respetado el tiempo, ya podemos abrir nuestra olla. Con cuidado, ¿vale? Siempre levantarla hacia el otro lado, no hacia vosotras. Por si tuviera agua. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar las pechugas de pollo y desmigarlas. Para volver a meterlas en la olla y tenerlas durante 10 minutos en el menú freír. Para que se absorba un poco más lo que es el líquido. ¿Vale? Mirad lo que vamos a hacer. Cogemos dos tenedores, la pechuga y la vamos a desmigar. ¿Veis? Con uno sujetamos, con el otro rompemos. Y así tendremos nuestro pullet chicken. Os dejo un ratito. Ahora que ya tenemos desmigado el pollo, lo hemos vuelto a añadir a la cazuela. Lo que vamos a hacer es ponerlo en menú freír. ¿Vale? Y le damos a cocinar. El tiempo dependerá de lo líquido que nos haya quedado la mezcla. ¿Vale? Esto lo tenemos casi casi. O sea, con un par de minutos para que se impregne todo bien será suficiente. Ya tenemos nuestros tres ingredientes. La ensalada, un panecillo de hamburguesa y nuestro pullet chicken a la sidra de manzana. Simplemente abrimos nuestro panecillo. Añadimos un poco de la mezcla. No busquéis la manzana porque como lo hemos estado cociendo a fuego muy lento, se ha deshecho y se ha impregnado en el pollo. Cuidado de no quemaros. Ponemos una buena capa que luego a todos nos gusta comer bien, bien. Y arriba, pues un poquito de ensalada de zanahoria y cole. Cuando lo hago mirando hacia mí me sale mucho mejor. Y bueno, aunque ahora no tiene muy buena pinta, esta es nuestra receta de hoy. Espero que os guste, que os ireis a probarla y que descubráis que la olla GM también puede ser una estupenda slow cooker. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad darle a la manita levantada si os ha gustado el vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Os esperamos en el vlog. Un beso. Cosas y cositas.